hola hola mis guapuras bienvenidos sean todos ustedes y bueno pues aquí les traigo el videito que les había dicho de los geles ya les había comentado que yo empecé a encargar de a poquitos pero cuando mire que había un especial de estos bueno pues rapidamente me lo encargué yo había mirado estos en un canal de una hermosa chica que se llama la chapis limas y dije bueno inmediatamente fui y me los encargué este estos me salieron en 93 dólares los pueden encontrar en aliexpress yo los estuve buscando en otro lado a ver si estaban más baratos como en amazon o en ebay pero no créanme que están más caros este y me llegaron súper súper rápido ya en dos semanas yo ya los tenía aquí o sea que no se tardó nada y bueno les voy a mostrar lo que viene vienen 60 piezas y viene el base coat el tap coat y dice que viene la carta que donde vienen todos los colores pero para que ustedes mismos lo vean miren aquí vienen estas dos que es la base y el coat este no los he utilizado todavía estos pero este ya he empezado a utilizar un que otro gel y miren qué hermosura ya no tienes que este pintarlos en un muestrario ya viene aquí todo incluido también hay un paquete que trae más geles que vienen de glitter y colores así como estos pero si ya está más caro y ahí yo ya no me animé ya creo que ese paquete cuesta casi 300 dólares cuesta como 200 y algo no sé este pero si yo ya y ya no me animé a comprarlos porque pues yo ya había encargado algunos este geles de glitter y pues ya no quise hacer este tanto gasto pero estos si me enamoraron el tener toda la colección que son 60 y pues estos son todos los colores que que tiene este paquete en este paquete yo ya he utilizado este verde y este azul solamente de este paquete y el anaranjado y eso los podrán ver en mi página de instagram que es nancy un guión bajo la g y tiene otro guión y nancy guzmán neos así sé que me podrán encontrar allí en mi instagram y podrán mirar los colores que yo ya he utilizado y bueno miren estos me súper súper encantaron porque tienen pues glitter son como de glitter solamente estos de aquí abajo están hermosísimos la verdad de que cada color me ha fascinado pero si tú no quieres pues agarrar todo el paquete los puedes agarrar sueltos como les digo yo ya había agarrado los sueltos pero mire yo esta colección y pues yo me animé a comprarlos creo que la otra es así es como viene son de 120 piezas la que yo les digo pero si ya están un poquito más caritos y miren como les digo la otra colección trae estos glitters que ustedes están mirando aquí ya en más colores más aparte este los colores que yo les mostré y así es como viene pues la cajita chicas vienen muy muy bien protegidos la verdad este no hay forma de que se te pueda quebrar uno que tú digas híjoles me llegó quebrado o qué sé yo porque vienen súper súper protegidos este y pues me encanta porque tiene cada color o sea que yo no tenía aún entonces pues miren color carne este azul bajito y azul fuerte amarillo fuerte y miren este que hermoso este es uno que tiene como glitter miren está precioso como color oro entre oro y blanco y tiene unos destellitos azules así es de que chicas y chicos si ustedes se animan pues ya saben les voy a dejar el link allí abajito en la cajita de descripción y este yo la verdad que si los recomiendo como les digo estos si los recomiendo porque tiene una pigmentación súper súper que a la primera pasada que tú le des este tiene pero pues yo le doy dos pasaditas para que quede pues aún más hermoso están bellísimos créanme que les van a encantar yo tengo de otros de otros geles pero créanme que esto los recomiendo al 100 me han encantado más estos que nada estos también los pueden encontrar en botecitos este chiquitos redonditos así como como estos pero la verdad de que a mí me encantaron mejor estos porque también son de cani así es de que pues ya saben chicas les voy a estar dejando allí el link por si ustedes se animan a comprarlos pues allí va a estar para que vayan directamente a la página y bueno chicas y chicos esto fue todo este fue todo lo de este vídeo ya saben si se animan pues allí estaré mirando su videíto estaré pendiente de la que lo vaya a encargar para mirarlo y bueno a mí me súper súper encantaron espero que a ustedes les haya gustado también igual este vídeo las estaré dejando las veo en otro bye bye